Pues me parece excelente iniciativa lo que está haciendo la Defensoría del Consumidor. Me parece excelente para llevar, bueno, de alguna manera un alivio a la economía de cada uno, pues sí, de lo que es para las familias, pues verdad que es un beneficio. Y se le agradece al gobierno realmente por lo que está haciendo ese trabajo interesante para el pueblo. Gracias por ver el video.